nuevamente desde brasil gran nación que fue desconocida para el resto de américa latina pero que comenzamos a conocer y de veras que no deja de sorprendernos imposible venir aquí a río de janeiro sin visitar el cristo redentor que tengo detrás de mí que está ubicado en lo alto del monte del corcovado el cristo es la imagen brasileña más conocida del mundo cada año más de 600 mil personas visitan el cristo redentor es el recorrido turístico más antiguo del país y fue inaugurado en 1884 hace 137 años en la subida podemos ver los deslumbrantes y bellísimos paisajes de esta ciudad maravillosa a través de las ventanillas del tren pero lo que se ve acá arriba es realmente un panorama impresionante que se los estamos mostrando en este momento fue inaugurado tal y como les dije en el siglo 19 por el emperador pedro segundo que vale decir era un hombre intelectual y no un hombre combativo como su padre el primer emperador de brasil pedro primero volviendo al tren corcovado en el que me vine ha traído a más de un papa a reyes a príncipe a muchísimos jefes de estado y a reconocidos artistas y científicos así como a millones y millones de pasajeros comunes y corrientes como tú y como yo este es también un recorrido ecológico el tren atraviesa el bosque urbano más grande del mundo el parque nacional pijuca que es un pedazo de este bosque es conocido como la mata atlántica que además es considerado mundialmente por los organismos especializados como un ejemplo de cómo se debe preservar la naturaleza con mi familia lo discutimos primero y decidimos subir por el ferrocarril corcovado y no en carro para contribuir a la preservación del bosque el tren es eléctrico y por lo tanto no contamina además que parte de las ganancias de la taquilla se destinan al instituto chico méndez para la conservación de la biodiversidad y para la conservación de los bosques de brasil el ferrocarril corcovado fue el primer tren eléctrico de brasil fue inaugurado en 1884 también por pedro segundo es más antiguo que el cristo redentor fue precisamente en este ferrocarril donde durante cuatro años fueron transportadas las piezas para ensamblar el monumento del enorme cristo que tenemos acá arriba en ese entonces el primer tren era impulsado a vapor y se consideraba en ese entonces que era un verdadero milagro de la ingeniería pues recorría tres mil ochocientos veinticuatro metros de ferrocarril en terrenos muy descargados pero en 1910 los trenes fueron reemplazados por máquinas eléctricas y después en 1979 se trajeron desde suiza un país montañoso por excelencia y con trenes por todo el territorio unos más modernos y más seguros adecuados para subir estos montes recuerdo cuando era niña en mi caso siempre decían que en colombia no se usaba el tren porque teníamos mucha montaña pero acá desafiaron la geografía cuando la tecnología era aún incipiente la primera piedra del cristo redentor se colocó en 1922 y se inauguró el 12 de octubre de 1931 nueve años después hoy el cristo redentor es el símbolo de la ciudad del río de janeiro y fue elegido como una de las siete maravillas del mundo moderno en una encuesta realizada desde suiza por internet entre 21 monumentos participantes de todo el planeta la elección fue merecida tiene 38 metros de alto y se llegue a 710 metros de altura que es lo que alcanza el monte corcovado para los habitantes del río es una imagen de fe y simpatía del pueblo del río de janeiro y hoy en 2021 cumplió 93 años de construido en el año 2000 se le dotó de una nueva iluminación lo que ha generado que el propio monumento y sus accesos se han revitalizado grabar este vídeo acá arriba es un verdadero desafío porque ni la brisa ni la iluminación han sido lo más adecuado por eso no se ha tocado trabajarlo de esta manera cabe resaltar el acceso mecánico en 2002 con ascensores panorámicos y escaleras mecánicas el parque nacional tijuca está ubicado en el corazón del río de janeiro a tan solo minutos de la mayoría de los barrios del río es el segundo bosque urbano más grande del mundo replantado por el hombre la reforestación fue una iniciativa novedosa en toda la américa latina hecha desde el siglo 19 y luego de muchos años de intensa deforestación y siembra principalmente de cultivos de café cuenta con 3.200 hectáreas imagínense ustedes eso dentro de la ciudad esto es una fantasía que mezcla cientos de especies de fauna y flora que solamente se encuentran en esta mata atlántica el frío y la brisa ha sido otro de los desafíos para poder grabar este vídeo el parque nacional tijuca tiene varios otros lugares históricos y atractivos que son visitados por locales y turistas durante todo el año y menos mal que estamos terminando ahora porque miren que se nos vuelve a cerrar la montaña del corcovado o el monte del corcovado y el propio cristo redentor ya casi no se ve detrás de las nubes hasta aquí este vídeo sobre el corcovado que espero te guste tanto como a mí me ha encantado visitarlo cuéntanos qué te ha parecido esta crónica conocidas la historia del corcovado indudablemente que brasil es un país grande y algunos de sus gobernantes han pensado con verdadera grandeza déjanos tu opinión abajo en los comentarios si te gustó este vídeo dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva historia al final te dejo dos vídeos de nuestro canal y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro hasta pronto